Ya se va, ya se va mi amor Qué triste va, ese es mi amor En su mirada se enredó la noche La fría noche de la desolación Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo El silencio que puede herir Con ella fue, no me lloró Y una lágrima a veces nos detiene Morir un poco es enlutar la voz Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo Estaba junto a mi guitarra Mundo a mis cosas tan pobre como yo Y ahora que el invierno de los años Grita que es tarde para decir adiós Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo Antes que pueda olvidar Qué pasará pobre mi amor Porque la huella del olvido es llanto Morir un poco es enlutar la voz Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo En la vales de nieves al fin Siento llegar nos alcanzó Está neves al fin Está nevando sobre los viejos sueños Que compartimos como la luz del sol Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo Estaba junto a mi guitarra Estaba junto a mi guitarra Junto a mis cosas tan pobre como yo Y ahora que el invierno de los años Grita que es tarde para decir adiós Por esas cosas tontas de la vida Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo En la valesía No, 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 no Gracias.